Muy buenos días, amigos madrugadores de Punto de Salud. Yo espero que ustedes estén muy bien. Y yo les prometo que a partir de ahora van a estar mejor, porque van a aprender algo nuevo, rico para su salud y que lo van a disfrutar. Yo soy tu chef, Gwen, aquí Educando al Paladar. Y hoy te tengo unas recetas riquísimas. Es como un guiso, pero va a ser de una pechuguita de pollo que vamos a acompañar. Se van a cocinar en un buito de tomate y también le vamos a agregar una olla y, por supuesto, una berenjenita. Ya yo tengo aquí mi pechuga de pollo. Voy a agregar una cucharada de aceite de oliva a mi sartén. Voy a trabajar cortando mis berenjenas blancas, que también voy a agregar aquí con mi pollito, porque las berenjenas duran mucho tiempo en cocinarse, ¿no? Vamos a agregarlo todo de una vez. En este momento ya mis pollitos, mis pechuguitas están listas, están cocinadas al igual que mi berenjena. Entonces, ahora sí voy a agregar el tomate, porque yo no quiero que el tomate me quede tan desbaratado, al igual que la oyama. Entonces, en este momento es que se lo voy a agregar. Miren qué lindo el colorido que tiene. Está muy bonito. Entonces, amigos, ya mi guisito está listo. Yo lo voy a llevar aquí a mi platito hondo. Ya no necesito agregarle más nada ni hacer una guarnición aparte, porque ya eso tiene, como bueno, y lo tiene dentro la berenjena y también tiene la oyama, también tiene tomate y, por supuesto, que tiene la pechuguita de pollo. Todo eso es muy sano para nosotros. Simplemente voy a poner un pepinito, porque si quieres mojarlo con ese juguito y quieres algo crunchy, pues también te lo voy a dar. Entonces, esto puede ser una cena ideal, facilita y completa para ti que estás tratando de perder peso y de mantener el que tienes. Y ya tenemos aquí nuestra comidita montadita, que encima, por algo diferente, también le hemos puesto espájragos. Que acuérdate que te hablamos de las propiedades de espájragos, sobre todo también del potasio que contiene. Yo espero que tú lo disfrutes mucho, porque yo esto lo voy a disfrutar. Piensa también que me lo he ganado y tengo hambre y voy a disfrutarlo. Yo soy tu chef buena aquí, educando al paladar en punto de salud. Yo espero que tengas un lindo día. ¡Suscríbete al canal!